No recuerdo un momento de haber dicho, ah, yo quiero ser este cantante. Y alguna vez he querido no ser venio, no ser cantante. Le digo, pues sí, cada tercer día, ¿no? Tú estás dentro de esta profesión meramente por vocación, por pasión, o porque dices, pues, mi destino era estar. Porque ahí nací, en medio de todo eso nací. Supongo que como adulto puedo hacer un análisis y decir, no, pues eso me tocó o eso aprendí de chico, lo cual, pues, todo es cierto. Pero yo no recuerdo algún tipo de decisión consciente alrededor de la carrera que hago hoy. O sea, más bien, y creo que hasta la fecha es un ejercicio de intuición, de saber que nací en una familia que me mostró estas herramientas, que desarrollé diferentes talentos. Con unos a lo mejor vine, otros la verdad es que los tuve que trabajar mucho, ¿no? Pero no recuerdo, así como, por lo menos, empecé tan pequeño también que no recuerdo un momento de haber dicho, ah, yo quiero ser este cantante o quiero ser, simplemente fui y soy y existía en este, en ese mundo y yo creo que por eso las cosas se me han dado a mi manera, pues, porque nunca, nunca lo quise amolar de manera que no fuese natural. Entonces, Benny siempre nació siendo Benny, pues, o sea, lo bueno, lo malo, este, con mis límites, ¿no? Con mis ventajas, también muy consciente de ellas, abrazándolas, lo bueno, lo malo, como decía, pero, pero, pues, de una manera muy orgánica. Y, pues, en casa era lo que hacía todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, sí fue una gran ventaja para mí. De una manera muy orgánica, porque yo creo que tú no tenías ni siquiera uso de razón cuando ya estabas en una novela, ¿no? Que decían, hace falta un niño y que Julissa, si aquí está el mío, hace falta, y que tú ni en cuenta, o sea, tú, bueno, yo ya salía ahí en las cámaras, ¿no? Entonces, el destino te lleva. El destino y luego el trabajo, porque sí también hubo un momento en el que, pues, había que tomar una decisión de estudiar y de profesionalizar esa intuición y esos talentos y llevarlos a otro nivel y, pues, lo, no solamente lo hice en aquel momento que me salí de Timbiche, sino lo sigo haciendo. O sea, me gusta trabajar con músicos, con directores, con productores que realmente me enseñen cosas nuevas. Y ahora que yo soy maestro también, que doy clases de producción musical en una universidad de México, en la UP, híjole, a través de ese ejercicio de enseñarle a otras personas lo que yo sé de 40 años de estar en estudios de grabación y en el escenario y todo esto, me es muy refrescante entender que esta es una carrera que todavía le faltan muchas cosas por descubrir, por aprender y por eso es una carrera de la que no te jubilas, pues, ¿no? Ese es parte del rollo, aunque a veces uno quisiera. A veces sí, me dicen, ¿y alguna vez has querido no ser benio, no ser cantante? Y digo, pues, sí, cada tercer día, ¿no? Se me, digo, oye, este, lo que sigue, pues, ¿no? Pero esta es mi piel, esta es mi, esta es mi tribu. Hay una cuestión ahí también de tribu. Sí. En la que creo, ¿no? Este, desde muy niño me abrazó esa tribu y me ha cuidado y me ha procurado y me ha, y ha sido muy generosa conmigo, la, los músicos, los técnicos, los rudos. Pero ahí te voy, la tribu más cercana es la tribu de la familia. ¿Qué tan pesado fue para ti, o sea, venir de, de, pues, de esas raíces? A ver, la señora Julissa, la energía increíble de tu padre, de Benibarra, tu abuelo, este, hay productores, tu tío, todo mundo, pero en sí la raíz principal, tu origen, o sea, tus padres, ¿sientes que eso te benefició para esta carrera? Muchísimo. Totalmente. Porque a veces es un peso. Yo creo que a lo mejor podría llegar a ser un peso si, si le hubiera entrado esta carrera a los 20 años, a los 18 años, sabes, este, entiendo ese concepto, pero regreso a lo mismo, o sea, yo me tropecé un día de chiquito y, 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 y me levanté y ya era Benny, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.